El sector administrativo de la universidad a veces se considera malamente, como si fuera de segunda clase, en el sentido de que dices, bueno, la parte importante son los alumnos y los profesores. Y el trabajo, pero finalmente el trabajo que hacen los administrativos en el día a día es lo que permite que la universidad también siga funcionando y su trabajo es tan importante como los otros. ¿No? Porque hay de todo tipo de violencias. Algunas violencias, tú decías, tú hablabas de la violencia física, pero también puede haber esta violencia verbal en de cómo se piden las cosas. Puede haber esta violencia psicológica de, a la secretaria Polianita le vamos a dar un regalo bien bonito porque ella sí me hace caso cuando yo le pido trabajos que no corresponden. Hablando también de esta violencia institucional, ellas decían, de repente no tenemos posibilidades de escalar como sí lo tienen en otros espacios. Porque no hay posibilidad a menos de que hagas ciertas cosas, ciertos favores, que conozcas a tal persona que sea influyente dentro de los espacios del sindicato. Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Qué bueno que estén con nosotros, como siempre en este subprograma, Saber Más, revista de divulgación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hemos estado platicando en días anteriores sobre las situaciones de violencia, concretamente en la universidad. Pero bueno, la violencia es un fenómeno global que tiene diferentes manifestaciones. Estamos asistiendo en estos momentos a situaciones muy rudas, muy crudas en varias partes del mundo, que son terribles. Uno pudiera pensar que a estas alturas del partido, como decimos, pues las disputas religiosas hubiesen desaparecido del mundo. Y no solamente no lo han hecho, sino que están más vivas. Y eso va generando una cauda de consecuencias tremendas, las frutas territoriales y los problemas de delincuencia. Y si a eso le sumamos otros aspectos de la violencia, otras formas que adquieren la violencia, pues vivimos en una sociedad muy complicada. Y en un momento muy complicado, por supuesto, en todos estos casos de violencia hay gente que padece más que otros. Los niños, las mujeres, los ancianos, son sectores bastante maltratados en otras situaciones. Y desafortunadamente decía yo, la universidad no escapa a esto. Hay un grupo de profesoras, investigadoras que están en un proyecto financiado por CONACI, en varias universidades, tratando de entender las formas que esta violencia tiene en la universidad. Y bueno, no se trata solamente de comprenderlas, sino de ir tomando aquellas medidas que nos lleven a una situación de cultura de paz. Donde aprendamos a convivir, a tolerar, a entender, a aceptar la diversidad. La diversidad en todos los aspectos, como en la universidad sexual, la diversidad de discursos, formas de ser, en caracteres, en funciones en la universidad, a veces no se entiende bien a bien. Y hay situaciones de poder que generan a su vez situaciones violentas. Y sobre eso vamos a hablar ahora particularmente en un sector de la universidad. Hace unos días hablamos de la violencia en el sector estudiantil. Y ahora vamos a hablar de la violencia en el sector administrativo, en el personal administrativo. Uno podría pensar que la violencia es algo físico. Es decir, alguien va y les pega a los empleados, a las empleadas. No, estamos hablando de otras formas más soterradas y por lo tanto más peligrosas. Porque no se reconoce. La guerra abierta, bueno, no sabe qué está sucediendo. En este otro tipo de violencia, que es muy por debajo, pues nosotros no sabemos, incluso no sabemos si somos víctimas de la violencia. Sí, entonces para hablar de esto está con nosotros la doctora América Zamora Torres. Sí, ella es directora del INE, el Instituto de Investigaciones... Económicas y Empresariales. Económicas y Empresariales. De la Universidad Michoacana. Y la doctora Rebeca Anely Rueda, ahora sí lo dije bien. Ahora sí lo dije bien. Profesora, investigadora de la Facultad de Biología. Pues gracias por estar con nosotros. Y pues vamos empezando. No sé, ¿es diferente la violencia contra los empleados en la universidad que contra los estudiantes o los docentes? Pues primero que nada, muchas gracias por recibirnos. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Y efectivamente tienes razón, hay muchos tipos de violencia. En programas pasados ya se habló un poco de esta tipificación, que es el primer paso para saber si la vivimos. Porque desde ahí tenemos que partir, muchas de las veces, ni siquiera entendemos qué significa violencia. O tenemos la idea de que es violencia física la única violencia que existe, ¿no? Y cuando empezamos a revisar los tipos de violencia, nos damos cuenta que muchas veces estamos sujetos a esas violencias. Incluso a lo mejor hasta las estamos implementando nosotros o las estamos recibiendo. En el caso de la violencia en el sector administrativo, vemos que no necesariamente es la misma violencia que vive en el sector académico o el sector del alumnado. Justamente también por eso hacemos esta sectorización, para entender cuáles son las violencias que vive cada sector y al mismo tiempo, como bien decías, atacarla y tener líneas de acción directa. Particularmente el sector administrativo de la universidad a veces se considera malamente, como si fuera de segunda clase, en el sentido de que dices, bueno, la parte importante son los alumnos y los profesores. Y el trabajo, pero finalmente el trabajo que hacen los administrativos en el día a día es lo que permite que la universidad también siga funcionando y su trabajo es tan importante como los otros. Entonces creo que desde ahí parte. Primero, el sentirse no reconocidos en las diferentes actividades que realizan y no sentir que se les toma esa valía en cuanto a sus actividades. Dicen, bueno, a lo mejor, porque también hay que mencionarlo, el sector administrativo cubre diversas funciones, muy variadas. Desde la parte intendente hasta la parte, por ejemplo, secretarial. Entonces cada uno de ellos con sus diferentes actividades aportan a la universidad y de entrada lo primero que se manifiesta es que no se sienten considerados como valiosos dentro de nuestra universidad. Y bueno, quería cederle también un poquito la palabra a Rebe para que nos cuente un poquito más. Y bueno, hay muchos otros aspectos, algunos de ellos que también tienen que ver con esta valía es la forma que se les da, el trato que se les da, ¿no? En cómo se les solicita que hagan sus funciones o muchas veces que se les solicita que hagan funciones que no les corresponden o que hay una diferencia totalmente dirigida a marcar esas diferencias. A marcar esas diferencias de tengo un nivel superior al tuyo, yo tengo, yo soy el profesor, yo soy el alguien mayor que tú y entonces quiero abusar de esa posición solicitando trabajos que a lo mejor no corresponden. Solicitando algunos otros favores, ¿no? Porque hay de todo tipo de violencias, algunas violencias, tú decías, tú hablabas de la violencia física, pero también puede haber esta violencia verbal en de cómo se piden las cosas. Puede haber esta violencia psicológica de a la secretaria Polanita le vamos a dar un regalo bien bonito porque ella sí me hace caso cuando yo le pido trabajos que no corresponden, pero a la otra que me dijo que no porque no era su trabajo, pues no le voy a dar el regalo y eso se va a notar. O también, pues la violencia sexual en donde se piden favores sexuales de manera abierta o velada y bueno, es parte de lo que hemos logrado registrar cuando hemos hablado con varias administrativas que nos han dado sus testimonios de cómo han vivido los diferentes tipos de violencia. También nos han comentado algo que yo creo que es bien importante, que entre las mismas administrativas o administrativos suele llegar a existir esta violencia. O sea, gente del mismo sector puede violentar entre ellos, ¿no? Y violentan también a los estudiantes, poco violentan al profesorado, pero sí nos han comentado, por ejemplo, esto de que hay esos grupitos que se forman para hablar y de alguna manera pues rechazar a algunas otras personas porque son nuevas, porque tienen algún origen étnico, porque no están dentro del grupo que tienen un grupo de gustos o pensamientos similares. También eso lo hemos encontrado como parte de los testimonios que nos han dado. Puede haber incluso manifestaciones económicas, ¿no? Es decir, castigos, por ejemplo, la puntualidad, por alguna razón, pues ahora soy más severo aquí, te descuento o propongo que se te descuente. Situaciones de este tipo, ¿no? Que son ya una forma de violencia, en este caso, pues salarial, ¿no? Pero también la situación de acoso laboral, es decir, que el trabajo que realizas cotidianamente lo tienes que hacer bajo un clima de estrés, porque alguien se está vigilando, porque va a poner un pretexto de que no hiciste bien tu trabajo para que lo repitas, para que este tipo de cosas, ¿no? Que se da mucho, por lo menos uno escucha esas quejas, ¿no? Ahora, solo se da entre autoridades y el personal, tú decías, hay grupitos del mismo nivel que también manifiestan violencia, como se ve en los estudiantes o entre profesores, ¿no? Esto es bien interesante porque se hace una cultura de la violencia, en el sentido de que, como bien decía Rebe, tenemos a los profesores que de alguna manera muchas de las veces sienten, yo soy un rango superior, tengo más estudios o lo que sea, y entonces eso me da derecho a tratarte o a tener una violencia verbal contigo de alguna manera. Pero a la vez, luego los administrativos replican esta misma situación hacia el estudiantado, donde dice, pues yo tengo un rango, yo tengo un esto, y entonces, y entonces, si se fijan, generamos una cultura de la violencia en lugar de una cultura de la paz. Entonces, es necesario empezar a romper justamente estas cadenas o estos círculos viciosos para poder lograr una igualdad sustantiva dentro de la universidad. Yo ahí quisiera comentar algo. Hay dos aspectos bien importantes. Uno, hablamos de la cultura de paz, y la cultura de paz está dirigida a cualquier tipo de violencia. Violencia que puede ser entre personas del mismo género, del mismo estatus, del mismo nivel, o sea, abarca muchas. Sin embargo, la violencia de género es una violencia sistémica. Es una violencia que viene instaurada históricamente. Entonces, discutíamos que precisamente por ello no debe ser incluida dentro de la violencia general. Porque, bueno, si atendemos a la violencia, a todos los tipos de violencia, estamos atendiendo a la violencia, a lo mejor, entre dos estudiantes que se pelearon por una novia, no sé, por algún desacuerdo X. Sin embargo, eso no es sistémico, pero sí es sistémico el hecho de que siempre a la mujer se le da un nivel más bajo con respecto al hombre, ¿no? Siempre se le da ese privilegio al hombre de escuchar su palabra, de creer su verdad, de darle mayores facilidades, de entender su situación, que no se le dan a la mujer y que son violencias. Entonces, yo creo que tenemos que, dentro de esta cultura de paz, mantener muy bien identificado y separado la violencia de género y las otras violencias. Muy bien. Hay condiciones, además, que favorecen, por ejemplo, la violencia de género. La universidad, bueno, no es su función, pero no tiene previsiones para ciertas actividades que tradicionalmente las mujeres hacen, no porque sea su papel, por ejemplo, el cuidado de los hijos. Nosotros podemos ver aquí en temporada de vacaciones que se convierte en una guardería, porque no hay dónde dejar los hijos y las mujeres tienen que trabajar y cumplir su horario. Es decir, no hay ningún intento, por ejemplo, de organizar los calendarios escolares que sean compatibles entre los distintos niveles. Y a mí me parece que es una forma de violencia. A ver, nosotros tenemos vacaciones de dos semanas en julio, pero resulta que los hijos salieron en junio y regresan hasta finales de agosto. Entonces, ¿qué hago? Y esa violencia no solo contra las mujeres, aunque se da mucho más, sino también contra los propios hombres que tampoco van a participar. Pues ya tiene el argumento, es que tengo que ir a trabajar, no puedo cuidar al hijo, ayudarle con sus tareas. O sea, se va multiplicando. Siempre me han preguntado por qué no organizamos los calendarios como en otros países, donde las vacaciones son para todos. Yo me pregunto lo mismo. Bueno, vamos regresando del corte e intentamos resolver este misterio. Sí, muy bien. No le cambian. Muy bien, amigos, de Saber Más Radio y Saber Más Media, qué bueno que se quedaron con nosotros. Se acaba de incorporar en la pausa la maestra Laura Albarán Díaz. Ella es maestra de la Facultad de Psicología. Muchas gracias por llegar por aquí. Sé que el tráfico y las distancias son impresionantes. O sea, la Facultad de Psicología, para los que no lo saben, está al norte de la ciudad y Ciudad Universitaria, desde donde transmitimos, está al sur de la ciudad. Y aunque sigue siendo una ciudad pequeña, pues hay mucho tráfico. Y esto tiene que ver con lo que estamos platicando. A ver, las trabajadoras, las maestras, muchas alumnas llevan a sus hijos a las escuelas. Porque les toca, no vamos a discutir todavía esas razones. Pero entonces los horarios no están considerando ese punto. Aquí en la oficina tenemos gente que llega literalmente chutando así para alcanzar a poner su dedito ahí en el registro de asistencia. Porque si se pasa unos minutos, ya no tiene el estímulo. Entonces aquí hay una forma de violencia en el sentido de que tú le dices a una mujer, pues levántate más temprano. Sí, pero todas las actividades que tiene que realizar, preparar desayuno, preparar mochilas de los niños, garantizar que vaya la tarea en este lugar y luego trasladarse a los diferentes destinos donde tiene que ir. Entonces, algunas tendrán automóvil, mucha gente no lo tiene y entonces sufrir los avatares del transporte público. Y que además, aunque llegaras antes, no hay quien te reciba al niño. Entonces es hacer magia y decir en qué momento me reciben al pequeño y cómo le hago para trasladarme del punto A al punto B, ¿no? Sí, entonces decía Rebeca hace un momento que hay muchas cosas que no consideran el tiempo de las personas, ¿no? Entonces, a ver, Laura, ¿cómo ves esto? ¿Qué podríamos hacer en ese sentido para disminuir, moderar estas formas de violencia? Pues, en principio, ir ubicando las distintas formas de violencia, porque justamente cuando hicimos estos espacios de encuentro con administrativas de aquí de la universidad, además del tema de los tiempos, que me parece que es importante, hablaban de otro tipo de violencias que también suceden dentro del espacio universitario y que creo que es importante que podamos irlas ubicando, porque de repente creemos que, o algo que comentábamos dentro de nuestro espacio organizativo, decíamos, bueno, de repente como que tenemos esta idea de que dentro de la universidad, como pensamos que es un espacio crítico, que es un espacio donde constantemente se está haciendo una reflexión, de repente pensamos que aquí ya no pasa nada, pero se siguen ejerciendo un montón de violencias. Como esta forma del tiempo. Como el tiempo es importante. Yo soy el jefe y digo, ah, es que usted es muy floja, levántese antes, y no considero todas las actividades que tiene que realizar antes. Es decir, yo no estoy planteando aquí la necesidad de crear, no sé, reglas diferenciadas, deberían ser para todos, pero que sí hubiera una consideración de los tiempos. Yo tengo hijos en edad escolar, yo los llevo, entonces tengo este límite de tolerancia, que deba de considerarse, ¿no? O sea, que no necesariamente puedo llegar a la hora en punto, que hay múltiples situaciones que me retrasan. Algo que sí sucede con los profesores. O sea, si yo llego diez minutos tarde, nadie me les cuenta. Bueno, es que no tenemos tampoco el estímulo, pero bueno, ese estímulo podría ser más flexible efectivamente. Y algo que comentas, por ejemplo, ¿qué pasa con una maestra que tenga un pequeño o una administrativa que tenga un pequeño, pero que le toca trabajar en la tarde, en el turno despertino? Las guarderías no están abiertas por las tardes, entonces tendrá que buscar otra opción para poder dejar a sus hijos en algún lugar seguro para poder venir a trabajar. O como tú decías, aquí vemos en las tardes y en las vacaciones muchos niños. Y no es que estén muy adelantados en su educación, es que no tienen las mamás a donde llevarlos, ¿no? Claro, entonces sería interesante, incluso a papás también les pasa, papás solteros o que se encargan de esto, sería interesante tener una especie de guardería, vamos, un lugar, espacio seguro para los niños dentro de Ciudad Universitaria, dadas estas situaciones, si no es que sea la función de la universidad, es que la realidad nos alcanzó. Este tipo de situaciones, yo decía que son formas de violencia muy sutil, porque no las identificamos, o sea, no consideramos estas cosas. Sin embargo, si lo racionalizamos bien, nos damos cuenta que le afecta a un sector y no a otro. Yo decía hace un momento, los profesores pueden llegar tarde. Esta parte es súper importante para el estudio que estamos generando, ¿no? Encontrar, muchas veces se piensa, todos vivimos esta violencia, pero en realidad están sectorizadas. Y esa es la parte interesante que podemos el día de hoy decir, el sector administrativo concretamente sufre de este tipo de violencias, afortunadamente no de esto, o incluso algunas que sí se sufren en todos los sectores en diferentes proporciones. Y entonces ahí también resulta otra parte interesante dentro del estudio. Muchas veces recibimos, por ejemplo, violencia económica en el sector administrativo y en el sector académico, sin embargo, la proporción sí es diferente. Sí, claro. Y por lo tanto, las estrategias también tienen que ser diferentes. Y dependen también de las categorías académicas. Es decir, no le afecta lo mismo a una persona que le descuenten 500 pesos, que tiene un salario mejor a alguien que sale a raya cada vez. O sea, la afectación es distinta y muchas veces nosotros no lo vemos. Yo digo, oye, qué bien estoy, a pesar de la crisis, me va muy bien. Sí, pero a cuántos nos va muy bien y a cuántos esto no está funcionando de la misma manera. Ahora, los empleados administrativos tienen organizaciones gremiales que los defienden de este tipo de situaciones. Pero estas organizaciones gremiales consideran los aspectos, por ejemplo, de género, o los están incorporando, porque a nivel laboral, pues sí nos iguala a todos. Pero hay que hacer consideraciones de esta naturaleza para poder moderar ese tipo de situaciones. Si el sindicato no las toma en cuenta y nada más considera lo que dice el estatuto, el reglamento, tal o cual cosa, pues el mismo sindicato sigue favoreciendo la situación de violencia. Y esto es igual para sindicatos en cualquier lugar del mundo, no solo aquí. Y en cualquier nivel. Y en cualquier nivel. Algo bien interesante que compartían las compañeras administrativas era esta idea de, ellas decían que era como una especie de grupo invisible dentro de la universidad y que no se suelen tomar en cuenta. Decían, de repente toda la atención va a los estudiantes o luego toda la atención va a los profesores y a las profesoras, pero los administrativos o las administrativas que estamos aquí, porque los estudiantes vienen y se van, los docentes también pueden venir y pueden irse, pero quienes nos quedamos siempre somos las administrativas y los administrativos. Y de repente en distintos espacios, como sus sindicatos, o incluso hay administrativas con quienes hicimos entrevistas que no están dentro de ningún sindicato y que incluso no tienen contratos fijos, sino simplemente se les paga por comisiones. La situación de violencia es peor. Aparece también. Y claro, esta violencia aparece. Y esto que usted comentaba de, bueno, se les toma en cuenta, probablemente no tienen tampoco ese peso, porque hablando también de esta violencia institucional, ellas decían, de repente no tenemos posibilidades de escalar como sí lo tienen en otros espacios, porque no hay posibilidad a menos de que hagas ciertas cosas, ciertos favores, que conozcas a tal persona, que sea influyente dentro de los espacios del sindicato, entonces sí puede aparecer. Que digamos al punto que mencionaba Rebeca, ¿no? Estas situaciones ya más graves, por ejemplo, de violencia sexual, donde la trabajadora no se atreve a denunciarlo porque está en juego su contrato. Claro, claro. Por temporal que sea, ¿no? Este tipo de situaciones. Y por supuesto que hay autoridades que lo tienen bien presente y saben quién es una víctima propiciatoria para sus cosas, ¿no? Entonces esto hay que hablarlo, hay que denunciarlo, ¿no? Ahora, uno pensaría que en la universidad, bueno, pues todas esas cosas se hablan continuamente, somos un espacio crítico de gente pensante, y dice Laura, pues resulta que no. ¿Por qué no queremos hablar de esos puntos? ¿Es una situación de una losa cultural que tenemos? ¿Es una situación de carácter laboral? ¿Es una situación de que no identifico la violencia o es una mezcla de todo esto? Creo que es una mezcla de todo. Por ejemplo, hace un momento comentabas el tema de los sindicatos. Los sindicatos, efectivamente, los sindicatos apenas están empezando a voltear hacia el tema de la violencia de género concretamente, pero muchas veces se cree que sacando alguna conferencia o algún documento, dices, ya con esto ya estamos hablando de violencia, ya lo cubrimos. Pero no, se trata de revisar cada una de las pautas que estamos de alguna manera incluso tanto violentando como conviniendo con las autoridades para ver si efectivamente se están considerando derechos y eliminación de violencias de género. Y a ese punto me parece que todavía no hemos llegado. Se habla de los derechos de los trabajadores, pero no desde la perspectiva de género. Entonces hay que hacer un replanteamiento de cuáles son los derechos de las trabajadoras, qué violencias están sufriendo y cómo podemos erradicarlas. Y otro aspecto importante es que no tenemos una cultura de la denuncia. Sabemos que las circunstancias son muy especiales para cada persona por esto de que si están contratadas, si no, si están en el sindicato, etcétera. O también porque en ocasiones el violentador es una persona poderosa. Entonces saben y lo aceptan de que no se van a quejar porque no va a pasar nada. Y entonces hay como una poca confianza en el sistema para poder levantar una queja, una demanda y que esto realmente proceda y que la persona que está violentando tenga realmente una repercusión, un llamamiento de atención o algo por las conductas que esté ejerciendo. Que además son conductas que están tan naturalizadas que las realiza de manera continua durante tanto tiempo. Entonces sí ha venido realizándolas durante 20 años porque ahora le va a resultar que tiene que cambiar esa conducta que ha sido normal o entre comillas normal. Ay, te va a tocar un jefe que es bien enojón y en realidad es un violentador. O si no llevas falda, no te trata bien. Por ejemplo, yo he conocido, no en la universidad, en otros lugares, que las chicas tienen que ir con mirifalda. Y tacones. Y tacones, por ejemplo. O sea, es una forma de violencia que se replica en el sector que uno esperaría que fuera el que pusiera el ejemplo, en este caso el sector de gobierno. Y la universidad misma debería ser un espacio de libertad donde todo el mundo estuviera muy a gusto. Yo he visto que mis estudiantes, sobre todo mujeres, van en parejas al baño. Y me llama mucho la atención, además de que chismean y todo. En realidad una de ellas me decía, pues es que yo me quedo afuera mientras la otra entra al baño. Dices, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo en una universidad donde es de nuevo debería ser un espacio de libertad? Del por qué las mujeres vamos al baño acompañadas, ¿no? Que es como un mito. ¿A qué van? ¿Qué hacen? ¿Qué hay adentro? Pero en realidad, más allá del chisme y la plática, tiene que ver con cuidarse. Exactamente. Entonces, bueno, estamos en una situación que debemos analizar las diferentes formas de violencia. Vamos a continuar con este programa, si nos ayudan. porque vamos a hablar de otro tipo de violencia en el sector docente, que aparentemente no ocurre, pero que nos va a observar una sorpresa. Terminamos y nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y gracias a todas y a todos que nos escucharon.